Es curioso, pero este dúo nació sobre todo de un diálogo previo a la música. Para mí, conocer a Julio y tener conversaciones de un calado, de una profundidad y de una intensidad muy interesante, después eso se tradujo en la música para mí. Y muchas veces nos encontramos y dijimos, sí, vamos a tocar en algún momento. Y naturalmente surgió el momento adecuado y creo que ese encuentro que habíamos tenido en la comunicación, en el tipo de escucha y en las experiencias de vida, se tradujo en la música. Y eso creo que es lo que más me motiva. Primero nos hicimos amigos, podemos decir. Primero nos hicimos amigos, conectamos. Conectamos y de ahí, como consecuencia quizás, hicimos música. Porque fue un poco así, no nos buscamos como músicos. Yo no recuerdo, yo sí la fui a ver a Sandra antes de conocerla. De los músicos que he visto en Mallorca, puedo decir que me consideraba admirador de tu trabajo porque para los músicos a veces es un poco difícil disfrutar de conciertos de colegas porque no nos podemos poner fácilmente en el lugar de público. Entonces creo que con Sandra fue de las pocas personas que sucedió eso, que te fui a ver. Que eso ya es, ¿no? Te fui a ver. Y claro que después conectamos, ¿no? Como personas. Lo que tiene Sandra es que, para mí, ¿no? Que se ve en el escenario lo que es. Entonces ya, cuando la conoces personalmente, ya la conoces. Porque a través de su música se ve. Cuando lo conocí, empecé a hablar con él y a escucharlo y a compartir cosas. Aunque somos de generaciones diferentes, resonaban un montón de cosas ancestrales, ¿no? Con la música o con los movimientos migratorios de nuestros abuelos. Y compartimos de repente algo con mucha intimidad. Pero de una manera muy natural. Y escuchándolo hablar dije, mira, qué interesante. Y ahí después eso se tradujo en la música. Y creo que lo que se unió entre nosotros ha sido la sensibilidad. Y ese diálogo y esa escucha llevada a los instrumentos. Tú a lo que tocas y yo cuando canto. Y también tú cuando cantas, ¿no? Y cuando se unen nuestras voces, pasan cosas. Creo que a mí me mejora también encontrarme contigo en la música. Porque creo que tienes una escucha y una sensibilidad que resuena en parte con lo que yo estoy diciendo. Que para mí el mensaje y la palabra cuando estoy cantando es muy importante. Y también los diferentes matices. Y creo que tu buena escucha hace que yo me sienta acompañada de una manera especial. Y muchas veces hablamos entre nosotros. Hay momentos mágicos que suceden que ni siquiera forman parte de una intención. Yo tengo la sensación cuando tocamos juntos es que estás apostando por la belleza, por el diálogo, por algo que suene diferente. Y eso me gusta mucho. Por ejemplo, cantar con Sandra me hace cantar mejor. Porque yo soy músico, yo no soy un cantante. Yo soy músico. Claro que canto. Pero, por ejemplo, Sandra es de esos músicos con los que tocas y te hace tocar mejor. Porque no te queda otra opción que ir para adelante o que meterte en su tren, ¿no? O sea, en su tren que es muy potente, como todos sabemos, los que hemos ido a verla. Y entonces está bueno. Te mejora. Lo primero es la canción. Y los músicos somos servidores de eso, ¿no? No somos lo primero. Y muchas veces hemos hablado, ¿no? Como que nosotros estamos al servicio de lo que quiere ser dicho. O lo que quiere ser puesto de manifiesto en un sonido o en una palabra. Y me parece que tener ese concepto también nos hace tener una entrega diferente con respecto a la música. No, ¡ay, qué bien que canto! O, ¡qué bien que toco! Si no, me entrego a lo que quiere suceder y lo acompaño. Y me sorprendió que pudiéramos hablar en ese lenguaje personalmente, en nuestro encuentro y también con respecto a la música. Yo me considero una cantante libre sobre todas las cosas. Porque, claro, no soy una cantante de tangos típica. No soy una cantante de folclore argentino típica. Ni soy una cantante de música latinoamericana típica. Yo creo que esa música movió mi corazón y no sé si ella me encontró a mí o yo la encontré a ella. Y de repente me tomo la libertad de hacerlo tal y como lo siento. Entonces, en algún momento pensé, los ortodoxos del tango quizás digan, pero bueno, ¿qué está haciendo? Pero yo me quiero tomar la libertad de poder expresar esas letras y esas melodías naturalmente, como lo siento. Y creo que en ese punto coincidimos en querer hacerlo de esa manera. Hacemos, bueno, música de Argentina porque es una cosa inevitable. Sí. Básicamente. Es inevitable porque es lo único que podemos expresar, no sé si con autoridad, pero con verdad. Sí. Porque cuando haces música, sale lo que tú eres. Entonces, yo qué sé, yo podría tocar, no sé, puedo tocar jazz, pero en algún momento va a haber algo que sea tanguero. O, ¿no? Es inevitable. Es como hablar con tu acento. No lo vas a, nunca lo vas a esconder, nunca lo vas a poder esconder, aunque estés hablando otro idioma. Entonces, nosotros quizás nos nutrimos de otros lenguajes, de músicas, pero siempre está nuestro acento argentino, ¿no? Nuestro tono argentino de decir las cosas. Es como, es inevitable. O sea, a mí, yo no soy músico como Sandra, ¿no? No soy músico de folclore, no soy músico de tango, ni me considero entendido de esto, pero ha sido algo inevitable en mi vida. O sea, nací en ese contexto y es lo que expreso. Expreso mi contexto, mi pasado, mi historia y, claro, nada me va a expresar mejor que una canción argentina, que un tango, que una samba, una chacarera. Lo que pasa es que también nosotros somos dos personas de fuera, o sea, de fuera en Argentina y de fuera en España y en donde hayamos vivido. Somos un híbrido y se ve en nuestra música también, ¿no? Como, bueno, como una cosa de riqueza, porque al fin y al cabo el tango se hizo de un mix y como que nosotros somos, bueno, todos somos eso, ¿no? Todos somos eso, o sea que... Sí, yo de hecho empecé a cantar tangos aquí. Así. Claro, porque llegas y te dicen, ah, ¿sos argentina? Cantás tangos. Y yo lo máximo que había cantado de tangos era tangos para mi abuela, ¿sí? Porque ella amaba el tango y entonces me hacía escuchar un montón de tangos. Pero cuando yo era adolescente eso era cosa de viejos. Claro. Entonces llegué acá y de repente me decían, ¿hacemos un espectáculo de tangos? Y yo descubrí un mundo interior y de expresión que no sabía ni que existía dentro mío. Entonces fue como un regalo. Pero claro, la manera más honesta de decirlo era cómo lo siento yo de verdadero dentro mío. Y eso no tiene nada que ver con el tango típico, ¿sí? Aunque estemos haciendo un tango... Sí, de los clásicos. Sí, de los clásicos. Pero hay algo personal que si lo digo de verdad tiene otra manera de sonar o de hacerlo. Lo que hablábamos de la búsqueda del momento y tal es eso, ¿no? Como lo que uno sabe, el conocimiento que podamos tener musical al servicio de un momento. La búsqueda de un momento es esto, ¿no? Que no tiene nada que ver con la profesionalidad, ni con la destreza, ni con la técnica, ni el virtuosismo. Si no tiene que ver con dos personas que buscan un momento y normalmente lo encuentran. Porque no hay técnica ni virtuosismo que se interponga en el medio. ¿No? Es eso. Encontrar el mensaje en el estado puro. Exacto. Así. Sí, yo me siento también así cuando tocamos. Sí, yo me siento también así cuando tocamos.